Tomaste un gramo de velocidad y avanzaste rápido, muy rápido. Corriste sobre el planeta azul y avanzaste rápido, muy rápido. Viajaste con la chaqueta de mi amigo y avanzaste rápido, muy rápido. Tu amigo también es mi amigo y avanzaste rápido, muy rápido. Te buscamos por toda la ciudad, pero no te encontramos, no te encontramos. Cabalgarás el caballo blanco, te desintoxicarás. Cabalgarás el caballo blanco, te desintoxicarás. ¿Quieres la foto que te hice y avanzaste rápido, muy rápido? Quiero lo que hiciste en la foto y avanzaste rápido, muy rápido. ¿Quieres más a esa foto que a mí y avanzaste rápido, muy rápido? Vendes camisetas en un puesto ambulante y avanzaste rápido, muy rápido. Las malas compañías te van a matar. 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 Y avanzaste rápido, muy rápido.